Estamos con una invitada muy especial, Mildred del Sueldo, la conocemos hace muchos años, la gente también la conoce hace muchos años, una de las médicas doctoras más reconocidas de la ciudad, pero que ahora ya ha trascendido la frontera de Argentina, así que Mildred, la cancela el mic, Mildred, bueno, felicitaciones primero, bienvenida, gracias por visitarnos en nuestro programa, así que espero que te sientas cómoda. Bueno, muchas gracias, por supuesto que me siento muy cómoda, me considero parte de la gente que hizo posible este espacio, que tanto disfrutamos los villamarienses, así que para mí es un orgullo y un honor estar acá, así que gracias por invitarme. Bueno, Mildred, contanos un poco, porque ahora tenés un cargo a nivel internacional, así que contanos de qué se trata. Bueno, en realidad es un poco más de lo que uno viene haciendo desde hace muchos años, ustedes también saben que en ese sentido la ciudad de Villa María ha trascendido a nivel país por haber sido el primer municipio en tener un programa de prevención de enfermedad cardiovascular en el país, Corazón Sano, históricamente conocido como Corazón Sano, que creo que ha sido un programa muy bueno y que nos ha permitido conocer realidades de las mujeres en general, porque la ciudad de Villa María se puede extrapolar a muchas ciudades de nuestro país y eso desde la Federación Argentina de Cardiología nos ha permitido de alguna manera también posicionarnos a nivel de todo el continente americano y hoy la Argentina, la Federación Argentina de Cardiología forma parte de la Sociedad Interamericana de Cardiología, que está constituido por todos los países de América, desde Canadá hasta Argentina, a lo largo y a lo ancho del continente americano y que tiene distintos grupos de trabajo, uno de ellos es el grupo de cardiopatías en la mujer o de enfermedades del corazón en las mujeres de pesquisa. Que tiene que ver mucho con Corazón Sano, prácticamente lo mismo. Es lo mismo, es lo mismo. De hecho, alguna de las estadísticas que hemos relevado en su momento en Corazón Sano se han usado y se han de alguna manera aprovechado en trabajos que hemos hecho con países vecinos, con realidades geográficas y sociosanitarias semejantes a la Argentina. Este Consejo de Cardiopatías en la Mujer se crea en el año 2014 y tiene la particularidad de que tiene un directorio con una directora, una secretaria y después vocales y cada uno de esos cargos está ocupado por diferentes países o representantes de diferentes países. Bueno, a mí me tocó este año asumir como secretaria de este Consejo y la idea es que, digamos, es como si fuese un cargo por tres años porque vos asumís primero como secretaria y luego pasás a ser la directora del Consejo. Mira vos, bueno, felicitaciones primero por ese cargo. Y contanos un poco cuál es la responsabilidad que nace a partir de este cargo. ¿Cuál va a ser tu tarea? Imagino que relacionada a las cuestiones de investigación, difusión. Bueno, vos me explicarás bien. Así es. Tenemos distintas áreas de trabajo. La más importante y en la que hemos hecho foco, y esto es una realidad en todos los países, prácticamente te diría de Centroamérica para abajo porque nosotros sabemos que tanto Estados Unidos como Canadá van un poquito más adelante en todo lo que es la prevención de enfermedades cardiovasculares y sobre todo en la mujer con un programa que es Go Red for Women que hace muchos años que está y con unos resultados espectaculares. Entonces, el primer foco de trabajo del Consejo de la Mujer de la Sociedad Interamericana de Cardiología es la difusión. Es educar a la mujer en cuál es su principal riesgo de morbi-mortalidad o de enfermedad y muerte que hoy tiene, que son las enfermedades cardiovasculares. Partiendo de la base que la mujer no se puede cuidar de aquello que no ve como amenaza. Entonces, hoy la mujer de 40 años, en su mayoría, se hacen los controles ginecológicos anuales, se hace la mamografía, el papá Nicolau y está perfecto que así sea. Yo creo que en eso los ginecólogos nos llevan mucha ventaja, pero no se cuidan y se hacen un chequeo cardiovascular. Y hoy en día la enfermedad cardiovascular mata más que todos los cánceres juntos. Entonces, el primer foco de trabajo va a ser este, la difusión de esta realidad y la educación de la mujer. Bien, Mildred, y está enfocado en la cuestión de la mujer, pero me imagino que los hombres la situación es igual o tal vez peor. No sé cuáles son los relevamientos en cuanto a la estadística de cuál es el género que más fallece o que más problemas cardiovasculares tiene. Bueno, en realidad, la enfermedad cardiovascular fue siempre en el hombre la primer causa de enfermedad y muerte. Pero el hombre lo sabe y entonces el hombre se hace un chequeo cardiovascular con mucha más frecuencia que la mujer. La mujer se hace el ginecológico. Entonces, los factores de riesgo existen en los dos géneros, con diferentes prevalencias, con diferentes impactos, pero es tan nocivo que el hombre tenga una hipertensión no controlada que la mujer. Hay factores de riesgo como el tabaquismo que son más nocivos o tienen más riesgo en un sexo que en otro. Por ejemplo, el tabaquismo en la mujer joven aumenta siete o ocho veces el riesgo de tener un infarto en el hombre tres, pero nos puede matar tanto al hombre como a la mujer. ¿Qué edad recomendás para toda la gente que nos está viendo para comenzar a realizarse un chequeo anual, me imagino, del corazón? ¿Hay una edad o cualquier momento es bueno? Mirá, nosotros sostenemos que cualquier momento es bueno y que no hay que perder la oportunidad que por ahí hasta en pediatría, hasta en el consultorio pediátrico nos puede brindar. Por ejemplo, si yo tengo pacientes que la madre y el padre son hipertensos, esa persona puede tener un 90 a 95% de posibilidades de ser hipertenso en algún momento de su vida. La hipertensión infanto-juvenil, la hipertensión arterial, la presión arterial alta en el niño y adolescente en general tienen antecedentes en uno o dos padres de hipertensión arterial. Entonces, si yo soy hipertenso, mi esposo es hipertenso y voy al pediatra y le tengo que pedir que le tome la presión arterial a mi hijo porque puede ser que esté haciendo una hipertensión infanto-juvenil. Con esto te quiero decir que no hay una edad. Por supuesto que nosotros decimos que a partir de los 40 años es obligatorio, es mandatorio hacerse un chequeo cardiovascular anual. Pero si el ginecólogo, el reumatólogo, el clínico, el pediatra, cualquiera, un chequeo de factores de riesgo en donde medimos colesterol, triglicéridos, glucemia y tomamos la presión, no cuesta nada hacerlo y puede redundar en un gran beneficio para esa persona. Mildren, y a aquellas personas que tengan prevalencia, tener algún tipo de problema cardiovascular, ¿el chequeo es más seguido o con uno anual también es suficiente? Si yo tengo antecedentes de haber tenido un problema cardiovascular previo, los chequeos se tienen que hacer tantas veces como el cardiólogo o el médico que me está controlando me indique. Si yo tengo antecedentes, por ejemplo, hereditarios de enfermedades cardiovasculares o de muerte cardiovascular prematura en la familia, me debo hacer mínimamente un chequeo al año, salvo que tenga algún factor de riesgo que demande, por ejemplo, ser hipertenso, que demande que me tenga que controlar a lo mejor cada seis meses o cada tres, dependiendo si tengo o no controlado el factor. Me imagino que esta es un poco la tarea del Consejo, de difundir todas estas cosas. Así es, esta es la tarea para lo cual, digamos, todos los profesionales como vos y todas las profesiones que están en la parte de difusión, para nosotros son clave. En mayo de este año lanzamos el programa Mujeres en Rojo Argentina porque la Federación Argentina de Cardiología firmó un convenio con Go Red for Women que es Mujeres en Rojo en Norteamérica y uno de los desafíos del Consejo es crear mujeres en rojo en cada uno de los países que lo integra. Ya está en Chile, está en Perú, está en Paraguay, está en Colombia, está en Argentina y así se van sumando todos los países. Te pregunto, ya no estás en el área de salud del municipio, pero imagino que estás al tanto de las políticas de salud. Y quiero saber, ¿continúa Corazón Sano en los dispensarios? ¿Ha bajado un poco la intensidad? Porque recuerdo haber cubierto muchas veces en distintos dispensarios de los barrios este tipo de actividades. ¿Continúa o no continúa? ¿Qué sabés? Como tal, creo que no. Como tal, como el programa, como nosotros lo bajábamos, no. Pero supongo que siempre Villa María ha tenido políticas de salud muy activas a nivel de los centros de salud. Por lo tanto, yo creo que los controles y los relevamientos de los factores de riesgo que nos llevan a enfermar nuestro corazón se deben estar haciendo. La verdad que no estoy muy vinculada, pero yo creo que siempre Villa María se ha caracterizado por ser muy activa en todo lo que es políticas de salud. Así que yo supongo y creo que se continúa, quizás no como Corazón Sano, pero sí haciendo fuerte hincapié en la prevención. ¿Fue el programa principal de tu gestión? ¿El que más le pusiste ímpetu corazón y demás? De alguna forma fue lo que me acercó a la gestión política. Si vos te recuerdas, Corazón Sano nace en el gobierno de Nora Vedano y yo no tenía relación con la parte pública, con la medicina pública y de alguna manera fue mi vínculo inicial y se puede decir que fue mi bebé, por así decirlo, y que le pudimos dar continuidad después en mis ocho años de gestión al frente de la Secretaría de Salud Pública con Eduardo Castelo. Pero creo que desde el punto de vista de la salud pública se han hecho muchas cosas que son iguales o superiores a Corazón Sano, como Historia Clínica Digital, como el CAPS Móvil, a ver, como muchos programas que han podido llegar a la gente y posicionarnos a nivel de salud pública a nivel nacional como uno de los municipios que mejor gestionaba la salud. Así que creo que ha sido uno más. Bueno, te pregunto, políticamente, ¿no volvemos más a la parte pública o siempre está la posibilidad? No sé qué relación tenés con el Intendente Gil, con el Secretario de Salud actual, Jure. ¿Cuál es la relación con este gobierno? Porque sabemos que el acastelismo no tiene demasiada buena onda con el kilismo y hay algunos problemas ahí, más aún, con los audios que se han difundido últimamente. Pero no sé si te sentís parte del acastelismo o, en realidad, vos te sentís parte del peronismo en general. Yo me siento parte de un grupo de gente que en un momento trabajó para cambiar ciertas realidades de nuestra ciudad, que de alguna manera había que cambiar. Yo no soy una persona política, yo soy una persona, te diría, técnica, soy una profesional de la salud que vio en esto la posibilidad de hacer cosas buenas, trabajar en prevención si no estás en la parte pública, por ahí cuesta mucho. Y de alguna manera le mostré fundamentalmente a la gente que amo que para cambiar las cosas hay que entrar y jugar. No se puede cambiar las cosas por ahí gritando de afuera de la cancha. Con respecto al futuro, yo tengo buena relación con todos, gracias a Dios, no me fui peleada con nadie. Pero bueno, con respecto al futuro, no lo sé. Yo tengo una gran amistad con Eduardo Acastelo por todo lo que vivimos en esos ocho años de gestión, al igual que Nora Vedano. Entonces, te puedo decir que los puedo separar porque yo los considero más amigos que, digamos, dirigentes políticos. Yo ahora estoy con muchos proyectos personales, con muchas cosas para hacer. Esta es una de ellas. Grandes desafíos que me va a imponer por lo menos tres años de acá adelante. Pero bueno, siempre disponible a dar una mano y a estar si hace falta. Y con la Intendente Gil, ¿qué relación tenés? Y con el Secretario de Salud Actual, Jure. Mirá, tengo poca relación por una cuestión de que ellos están en su trabajo y yo en el mío. Pero nunca hemos tenido un problema, digamos, hasta el momento. Así que te podría decir que es bueno. Bueno, Mildren, felicitaciones nuevamente. Y recomendamos nuevamente hablar a la gente, a todos aquellos que nos están mirando, a las mujeres, qué es lo que tienen que hacer, cómo lo tienen que hacer, a quién se tienen que dirigir, así que la posibilidad de difundir justamente lo que busca el consejo. Bueno, ya me han escuchado muchas veces, pero se lo vuelvo a decir. Nosotros tenemos que saber que la enfermedad cardiovascular es el principal enemigo de la salud de la mujer y tenemos que tratar de trabajar en consecuencia. Entonces, tenemos que hacernos un chequeo cardiovascular anual, tenemos que tratar de ser, digamos, no podemos... De alguna manera, la mujer tiene la responsabilidad de enseñarle a sus hijos qué es lo que deben comer, actividad física, alimentación saludable, no fumar, controlar los factores de riesgo que se tenga. Todo eso va a redundar en un beneficio para la salud de la mujer. Así que, así como en una época, Tita Merelo les decía, hacete un papa Nicolau, querida, yo les digo, háganse un chequeo cardiovascular. Mejor cierre imposible. Mildren, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.